La Comunidad Solar Toronegro es la primera comunidad solar en la región del Caribe y América Latina. Después del huracán María, nosotros estuvimos ocho meses sin energía, estuvimos también ocho meses en un sector de la comunidad sin agua potable. Así es que nos dimos a la tarea de ver de qué manera nosotros podíamos empezar a resolver esos problemas. La Comunidad Solar Toronegro comenzó principalmente por una iniciativa de para naturaleza, de energizar la cancha de nuestro barrio para crear un centro en caso de emergencia, tener una nevera con medicina, comunicación, etc. La compañía que venía a evaluar el proyecto de los centros resilientes tuvo la idea de que podía energizar la comunidad completa. La Fundación Comunitaria de Puerto Rico decidió aportar dos terceras partes del costo del proyecto y la Fundación Somos Solar la otra tercera parte. Y ahí nació el proyecto. La primera casa en el barrio Collores tuvo primero luz, energía solar, que energía eléctrica. En mi hogar creo que se pagaban 56 dólares de energía eléctrica y ahora se pagan 3 dólares. Pues mira, esa es la casa más cercana. Debido a la topografía que existe aquí en la comunidad, nosotros decidimos que el sistema tenía que ser individual. Cada una de esas micro redes o energiza una casa, si está distante de las demás, o energiza dos y hasta tres casas que están cercanas. Son 20 micro redes que energizan 28 residencias. Le dice a Juano que los pavos se están trepando encima de las placas y eso altera por completo la producción de energía. La corporación se está haciendo cargo en este momento del mantenimiento de los equipos de manera voluntaria. A la misma vez se está haciendo un estudio tarifario que lo está llevando a cabo un grupo de estudiantes de doctorado de la Universidad de Duke y al final cuál es la tarifa justa y razonable que todo el mundo va a pagar por su consumo. Cuando no hay luz nos damos cuenta porque los focos o el área de arriba del barrio de Poza está completamente oscuro. Cuando nosotros decimos, oh Dios, si no hay luz y nosotros con luz y ellos sin luz, pues nos duele, pero pues ni modo. Quisiéramos que todos estuvieran energía solar. Esto es una bendición. El beneficio real de este proyecto es que no vamos a pasar por lo mismo que pasamos en el huracán con un sistema totalmente destruido. Una respuesta de la autoridad muy vaga va a estar en nuestras manos la energía de nuestra comunidad. Gracias.